Música Los que se dejen en moñera no se pueden descuidar Porque si les caen los piojos, se las tienen que cortar Gran oportunidad, yo he llegado a los barberos Cortándole en moñera, así ganar más dinero Cortándole en moñera, así ganar más dinero Música A los que le caen los piojos, tranquilo no puede estar Que le cae huracarraca y se tiene que esperar Gran oportunidad, yo he llegado a los barberos Cortándole en moñera, así ganar más dinero Cortándole en moñera, así ganar más dinero Gracias doctor Bebe y yo, que tuve una medicina Pa' acabar con esos piojos, que es una plaga asesina Gran oportunidad, yo he llegado a los barberos Cortándole en moñera, así ganar más dinero Cortándole en moñera, así ganar más dinero A los que le caen los piojos, tranquilo no puede estar Porque le caen los piojos, que es una plaga asesina Porque le caen los piojos, que es una plaga asesina Gran oportunidad, yo he llegado a los barberos Cortándole en moñera, así ganar más dinero Cortándole en moñera, así ganar más dinero Gracias doctor Bebe y yo, que tuve una medicina Pa' acabar con esos piojos, que es una plaga asesina Gran oportunidad, yo he llegado a los barberos Cortándole en moñera, así ganar más dinero Cortándole en moñera, así ganar más dinero